Música Los más lujosos coches de la romántica Santa Fe nos traen a la memoria una época en que la velocidad no era sinónimo de progreso. Música Al día siguiente, sin embargo, la intención es muy distinta. Los conductores han resuelto someterse a una competencia de velocidad con el resultado que era fácil de suponer. Seis heridos sin nada que lamentar y la natural nostalgia de los abuelos. Música Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Música 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 Música